...tengan respeto por la gente y policías que exijan respeto de manera muy fuerte y fea. Sí. Entonces, solo quería comentarle eso. Buenas noches y Viera Olimpia. Vamos a ser campeones. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí mucha atención a este informe de último momento. Queman vehículos en la cercanía del barrio Morazán. Un vehículo está tomando fuego. Esta situación no debe de ocurrir. No debe de pasar un llamado a la afición del Olimpia, un llamado a la afición del Motagua, un llamado a los miembros de la policía. Que por favor tengan la tolerancia y la prudencia dependiendo en qué lugar se encuentra. Mucha atención a esta situación de lo que está ocurriendo ahí en la cercanía del Estadio Nacional. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ya tendremos acá los raudales desde aquí, desde alrededor del estadio, desde el estadio, bueno, Tiburcio Caría, aquí en la capital. También ya estaremos en el hospital escuela. Ya estaremos con los amigos de deportes, también que nos traerán imágenes de lo que ha sucedido ahí en este lugar. Bueno, tengo que ir a una pausa comercial. Tengo que ir a una pausa comercial. Nos dicen que tengo otra noticia de último momento, pero primero me voy a ir a la pausa comercial y después voy a venir con estas noticias de último momento. Repítame, repítame. Bueno. Bueno.